En la primera clase del curso gratuito de matemáticas, impartidas por Cursos Premet, yo soy el ingeniero Andrés Trejo Corzo y vamos a empezar esta semana de clases de pensamiento matemático. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, me lo pueden decir, lo pueden escribir en el chat, lo pueden levantar la mano y ya les doy la palabra, o pueden sacar su audio y ya me dicen cualquier cosa. Si voy muy rápido, igual me dicen, si voy muy lento, cualquier cosa, me pueden hacer el comentario. Ahora, el primer tema que vamos a revisar en nuestras clases, en nuestro curso gratuito de matemáticas, es aritmética. La finalidad de este curso gratuito es que ustedes puedan ver cómo son las clases ya en el curso oficial de Premet. Y ahorita vamos a ver los temas de manera muy general en las clases ya pagadas, normales. Se dan un poquito más específicas y se ven a más detalle los temas. Sin embargo, es prácticamente lo mismo. Es para que vean cómo se dan las clases y si les interesa, entren y se inscriban. Entonces, el primer tema que veremos es aritmética. Uno de los temas más importantes de aritmética es la jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Esta nos permite saber el orden en que se van a efectuar todas las operaciones matemáticas. Y este no es únicamente aplicable en aritmética, sino que se aplica a todos los temas de las matemáticas. ¿Qué es justamente esto? El orden en que se debe realizar la operación. Normalmente pensamos que todas las operaciones se realizan de izquierda a derecha en el orden en el que nos aparecen. Sin embargo, esto no es cierto. Hay una jerarquía que se tiene que seguir y es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la jerarquía. O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿En qué nos debemos enfocar? ¿Luego qué sigue? ¿Y al final qué dejamos? Lo primero son los paréntesis. Los paréntesis, los corchetes, como este, y las llaves, todos entran en esta categoría. ¿Qué debemos de saber de los paréntesis? Es que esto es la prioridad, es lo que debemos de dar prioridad. Si no podemos resolver lo que hay dentro del paréntesis, no podemos resolver lo que hay afuera de este. Y los paréntesis, como acabo de mencionar, se resuelven de adentro hacia afuera. No podemos pasar a lo que está afuera si no hemos resuelto lo que está dentro del paréntesis, o del corchete, o de la llave. Después, ¿cuál es el siguiente orden o la siguiente operación? Son las potencias y las raíces. Es decir, una vez que ya hemos resuelto todo lo que está dentro de los paréntesis, o dentro del paréntesis, de todas maneras se sigue la jerarquía de operaciones. ¿Y qué es lo primero que resolvemos? Las potencias y las raíces. Entonces, seguido de multiplicación y división, y finalmente las sumas y restas. Sumas y restas van hasta el final y es por ley. Ahorita vamos a ver diversos ejemplos para resolver operaciones con números enteros y operaciones con fracciones. Vamos a ver el primero, los de números enteros. Es lo más sencillo y es para que vean eso, cómo se aplica la jerarquía de operaciones con los números que utilizamos en nuestro día a día. Y qué operaciones son suma, resta, multiplicación, división y potencias y raíces. ¿Para qué? Para aplicar la jerarquía de operaciones. Tenemos este primer ejercicio, les voy a anotar acá lo del orden que deben de seguir. Acuérdense, hasta abajo, o lo primero que se resuelve son los paréntesis, luego potencias y raíces, luego multiplicación y división, y finalmente sumas y restas. Ahora les voy a ir preguntando uno por uno algunas cosas para ver si entendieron y para que sea un poquito más dinámica la clase. A ver, Mariel, que en esta operación, ¿qué es lo primero que resolverías en toda esta operación? Bueno, si tienes, bueno, si tienes tu audio, si funciona tu audio, si no, lo puedo contestar en el chat o le pregunto a alguien más. Si no, también Karen, Karen Colmenares, ¿qué es lo primero que resolverías en esta operación? Bueno, en el caso de esta operación, yo eliminaría los corchetes o los paréntesis que están ahí, según la jerarquía que nos enseñó. Ajá, correcto, muy bien, lo primero que se hace es eliminar o resolver los paréntesis, corchetes o llaves que hay. En este caso, solo hay paréntesis, entonces primero tenemos que resolver esto, esto y esto. Muy bien, ahora, Ámbar, Rebeca, ¿qué es lo primero que resolverías en este primer paréntesis? Según la jerarquía de operaciones. En este caso, yo resolvería la multiplicación para luego dividir. Ajá, correcto, ¿y cómo queda? 3 por 2, ¿cuánto es? 6, dividido por 3 es 1. Ajá, correcto, entonces queda 5 más 1 menos 4, ¿verdad? Ajá, muy bien, acuérdense, jerarquía de operaciones. La multiplicación y la división se encuentran en la misma jerarquía. En este caso, sí vamos a resolver la que nos encontremos primero de izquierda a derecha. Como la multiplicación está a la izquierda, se resuelve primero 3 por 2, 6, 6 entre 6, 1, y es por eso que nos da 1 acá. Muy bien, ahora, Aidet, ¿me puedes ayudar con el siguiente? ¿Qué es lo primero que resolverías del siguiente paréntesis? ¿La división? Ajá, ¿y cómo te quedaría? Quedaría 2 menos 3 más 6. Correcto, 2, ¿por qué? Porque 4 entre 2 da 6. Muy bien, ahora la última, déjame ver quién más. Jimena, ¿me puedes ayudar con la última? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el último paréntesis? ¿Qué haría 7 menos 4 menos 2? Ajá, correcto. Le va al cuadrado. Ajá, no se te olvide, le va al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado está afuera del paréntesis. Muy bien, ¿y por qué da 4 menos 4? Porque menos 8 entre 2 da 4, da menos 4. Ahora ya tenemos todos sumas y restas. Por lo tanto, ya podemos resolver todo lo que está dentro del paréntesis. Aquí es 6 menos 2, 2. Lo ponemos entre paréntesis, nada más para indicar las operaciones. Y aquí es 2 menos 3, menos 1, más 6, 5. Entre, ¿aquí cuánto nos queda? Acá nos queda menos 2 menos 4 menos 6, entre 1 al cuadrado. Muy bien, ahora Claudia, ¿qué es lo que sigue en esta operación? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que resolver? Potencia. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque ya resolvimos todo lo que está dentro de los paréntesis. Ahora, ¿qué sigue? Las potencias. ¿Y cuál es 1 elevado a la 2? 1, 1 por 1 da 1. Entonces, finalmente nos queda así. Y Valeria, bueno, creo que Valeria tiene problemas con el audio. Valeria, ¿sí puede responder qué es lo que se sigue en esta operación? Creo que no me sale que tiene problemas con el audio. Entonces, Karen, otra vez, ¿cuál es el resultado de esta operación? ¿O qué significan los paréntesis? ¿Qué sigue? ¿Multiplicar? Ajá, aquí están los dos paréntesis. Sin embargo, no hay ningún signo de operación. Pero cuando tenemos dos paréntesis así, o sea que están juntos y no hay ninguna operación suma, resta, multiplicación o división, lo que se tiene que hacer es multiplicar. Entonces, 5 por 2, por 5, 10. 10 entre 1, 10. Correcto, entonces el resultado de acá es 10. A todos les dio así, todos lo pudieron resolver por cuenta propia o fueron así con los pasos que les iba dando. De cualquier manera, está bien. Mientras que hayan entendido de dónde salió el 10, es correcto. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, ¿todo bien? Ok, vamos a continuar. Si tienen cualquier duda, comentario, no duden en preguntarme. Aquí, este más es de acá, en general, no de la potencia. Entonces, acá, Jimena, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver? Los paréntesis. Ajá, correcto, los paréntesis, o sea, este y este. 5 por 2, pues no hay ninguna otra operación, o sea, se hace la multiplicación. Y nos queda 10 al cuadrado más, ¿cuánto es 15 entre 3 ámbar? 5. Ajá, 5. ¿Y por qué resolvimos esto? Por la jerarquía de operaciones. Porque primero es la división y luego la resta. Entonces sería 5 menos 2. Lo podemos poner de una vez. Acá podemos poner de una vez 3, pero para que no se confundan, lo vamos a dejar así. Y ahora, menos 7. Al cuadrado, acuérdense, aquí está. Ahora, ¿qué va? Va a las potencias. Entonces, bueno, técnicamente va esto, pero esto ya lo vamos a manejar como 3. Solo lo quería dejar así para que no se confundieran. Entonces, va 100 más 3 menos 7 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 100 más 3 menos 7? 96. 96 y 96 al cuadrado, ¿cuánto es? 9216. Ok, entonces la respuesta es 9000, ¿cuánto, perdón? 216. 9216. Muy bien, muchas gracias, Ámbar. A todos les dio 9216. Todos siguieron este orden. ¿Hay alguien que lo haya hecho diferente? Ajá. Sí, Karen, ¿todo bien? Sí, medio igual. Ok, perfecto. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a leer este ejercicio. A ver, Claudia, ¿me puedes hacer el favor de leerlo, por favor? Un 30, por favor. Creo que, no sé si es mi internet o el tuyo, pero ya no lo escucho. Ok, si no, leanlo y luego leanlo todos por cuenta propia y ya lo resolvemos. Lo empezamos a resolver. Trátenlo de hacerlos ustedes solitos, solitas, y luego ya lo empiezo a resolver con ustedes. Lo más importante de este ejercicio es checar o analizar qué nos pide y cómo lo podemos obtener, qué operaciones tenemos que emplear para obtener el resultado, y siempre siguiendo la jerarquía de operaciones. Así que les doy uno o dos minutitos para que lo resuelvan, y luego ya lo empiezo a explicar, para ver si lo hicieron bien, si siguieron lo mismo que yo, o utilizaron otro método. Ok, yo creo que ya tuvieron tiempo suficiente para poder analizarlo, y vamos a ver qué nos pide. Nos dice que hay tres, que hay un tren con 20 vagones. De estos 20, en 13 hay 10 compartimientos, de los cuales 5 compartimientos son para 4 personas, 5 son para 2 personas, y en los vagones restantes hay 30 individuales y 30 dobles. Y al final nos dice cuántos pasajeros llevan. Para empezar, tenemos que ver cuántos vagones restantes hay. Si nos dice que en 13 de 20 vagones, acá ya tenemos 10 y nos quedan 3. Entonces sería 3 por 30 más 25 por 2. Ahorita voy a explicar por qué. Muy bien, ¿por qué es esto? Este 3 viene de a esta parte, de los vagones restantes. ¿Cuántos vagones restantes hay? Pues hay 3. ¿Por qué? Porque aquí están tomando en cuenta 5, y aquí 5. Y ahí ya forman 10. 13 menos 10, 3, que son los vagones restantes. Ahora, 30 por los asientos individuales. 25 por los asientos dobles. Como son asientos dobles, cada asiento tiene 2 personas. Entonces si hay 25 asientos dobles, para saber el número de personas que hay, es 25 por 2. Ahora solo tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones acá, y obtener los demás resultados. Aquí me da 3 por 30 más 50, que es igual a 3 por 80, que es igual a 240. 240 más cuánto? 5 por 4, 5 de los 5 vagones que hay para 4 personas. Entonces acá entran 20, 5 por 2, por los 5 vagones que son para 10 personas. Entonces aquí entran 10, y aquí me da 30. Y al final me da 240 más 30, 270. ¿A todos les dio lo mismo? ¿O alguien tiene dudas de por qué este es el resultado? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? A ver, hay un comentario. Ok, lo vamos a hacer de nuevo, porque creo que es Ámbar. Ámbar tiene dudas. Muy bien. Todos los demás, Karen, Jimena, Aidet, ¿también tienen dudas? ¿Les dio lo mismo? Yo también tengo dudas, me confundí un poquito en el proceso. Ok, no se preocupen. Lo vamos a hacer de otra forma, un poquito más sencilla. A ver, dice que en este tren hay 20 vagones. De estos 20 vagones, solo en 13 hay pasajeros. En los otros 7 vagones, ok, vamos a ir un poquito más lento. Muy bien, vamos a ver, hay 20 vagones y de estos 20, solo 13 hay pasajeros. De estos 13, 5 son de 4 personas y otros 5 son de 2 personas. Ahora, en los vagones restantes, ¿cuántos vagones restan? Restan 3. En uno de estos vagones hay 30 asientos individuales, o sea, 30, y en el otro hay 25 dobles. Los otros 7 vagones están, ya sea que están vacíos o están cargando cualquier cosa menos pasajeros. Puede ser vagones de almacén, de otras cosas, o sea, de cualquier cosa menos de pasajeros. Es por eso que no los tomamos en cuenta. Solo estos 13 vagones, los que nos dice acá, son los vagones de pasajeros. Muy bien, en el otro vagón... Ah, sí, sí, es para confundir, Aidez, no te preocupes. En el otro vagón hay 25 asientos dobles. Entonces, en 25 asientos dobles, ¿cuántas personas entran? Pues sería 25 por 2, entran 50. Ahora vamos a sumar 30 más 50, 80. Estos 80, ¿de dónde salen? Estos 80 es el número de personas que entran en uno de estos vagones restantes. ¿Por qué? Porque en estos vagones, me imagino que son más largos, que hay más espacio. Porque hay 30 asientos individuales y 25 dobles. Y ahora, ¿cuántos de estos vagones hay? Pues hay 3, entonces sería 3 por 80, perdón. Y ese nos da el resultado. ¿Cuánto nos da 5 por 4? 20. ¿Cuánto nos da 5 por 2? 10. ¿Cuánto nos da 3 por 80? 240. Ahora sumamos todo esto y nos da 270 como los pasajeros totales. Ahora sí, ¿quedó un poquito más claro? ¿O todavía hay dudas? Y si hay dudas, ¿en qué parte en específico? Karen, Ámbar, Jimena, Aydet, ¿todo bien? Ok, perfecto. Muchas gracias, Ámbar. ¿Todo claro para los demás? Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar y vamos a tratar de ir un poquito más lento. Ok, perfecto, Aydet. Ahora vamos a ver. A ver, Ámbar, ¿será que puedes leer el ejercicio, por favor? Jugando Monopoly, Anita tenía 3 veces la cantidad de billetes que tenía Juan, mientras que Roberto tenía 4 veces más billetes arriba de 200 dólares que Giselle y los mismos billetes de 50 dólares y 100 dólares. Si Juan tiene 5 billetes de 50 dólares, 4 de 100 dólares, 2 de 200 dólares y 1 de 500 dólares y Giselle tiene el doble que Juan y la caja tiene la misma cantidad de dinero que todos los jugadores juntos, entonces, ¿cuánto dinero hay tiene en el juego? Sí, ¿cuánto dinero tiene o hay en el juego? Muy bien. Este está un poco confuso. Les voy a dar igual unos minutitos para que piensen cómo lo resolverían y luego ya lo empezamos a resolver. Les voy a dar un consejo. Enfóquense primero en lo que tiene Juan, porque Juan es el que nos vamos a basar todos. Y ya, es lo único que les puedo decir. Les voy a dar unos 2, 3 minutitos para que lo piensen. Si se rinden en ese tiempo, me dicen y ya lo empiezo a resolver. Y si no, le doy tiempo a los que empiecen a, a los que lo quieran empezar a realizar. Gracias. 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 Voy a empezar a escribir nada más unas cositas y luego ya les pese la explicación. Gracias. 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 Roberto. Gracias. 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 Juan tiene 5. Giselle tiene 10. Y Juan tiene 4. Giselle tiene 8. Etcétera. Lo interesante o lo único más complejo es lo de Roberto que tiene 4 veces más arriba de 200 que Giselle y los mismos de 50 y de 100. Entonces Roberto tiene 10 de 50 porque tiene lo mismo que Giselle 8 de 100 y acá es donde tiene 4 veces más 4 por 4 16 de 200 y 4 por 2 sería 8 de 500. Muy bien y eso es lo único que nos dice. Lo único que falta es que la caja tiene la misma cantidad de dinero que todos los jugadores juntos. Entonces ¿cuánto dinero tiene el juego? Muy sencillo. Primero tenemos que sumar todo lo que tienen los jugadores y multiplicarlo por 2 y ese es el dinero que hay en el juego. Primero ¿cuántos billetes de 50 hay? De 50 hay 10. Lo voy a escribir ya todo junto. 10 más 10 20 más 15 35 más 5 40. Entonces hay 40 billetes de 50 más 100 y cuántos billetes de 100. También hay 8 más 8 más 8 16 más 4 20 más 12 32. Entonces hay 32 billetes de 100. Muy bien. Ahora los billetes de 200. Aquí ¿cuántos billetes de 100? Aquí ¿cuántos billetes de 100? Aquí ¿cuántos hay? Hay 16 más 4 20 más 6 26 más 2 28. Muy bien. Entonces hay 28 de 200. Y finalmente de 500 ¿cuántos hay? Hay 8 más 2 10 más 3 13 más 1 14. Y finalmente de 100. Muy bien. ¡Sí! Hasta aquí ¿sí la entienden? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Por qué salen estos números? ¿O por qué se está haciendo de esta forma? ¿Todo bien? si nadie habla o si nadie escribe, voy a pensar que todo está bien y voy a proseguir ahora con ayuda de la calculadora o en mi caso con el celular vamos a resolverlo y donde está mi calculadora entonces nos queda 50 por 40 da 2000 entonces hay 2000 ajá más aquí son 100 por 32 3200 más 200 por 28 5600 más 500 por 14 hay 7500 y esto es igual a 7500 más 5600 más 3200 más 2000 es igual a 16500 de dinero pero este dinero es el que tienen los jugadores ahora el dinero que tiene todo el juego hay que sumarle o multiplicarlo por 2 por el dinero que tiene la caja ¿por qué? porque la caja tiene el mismo dinero que los jugadores entonces prácticamente es como si lo multiplicáramos por 2 entonces aquí nos queda que el juego tiene 33 mil pesos o dólares dependiendo en qué juego tienen entonces esta es la respuesta correcta 33 mil dólares o pesos o billetes es lo que tiene el juego hay alguna duda todo bien aquí se aplica muchísimo la jerarquía de operaciones solo que nosotros tenemos que saber por qué es así para saber qué nos da donde se aplica es en esta parte que primero multiplicamos y luego sumamos porque primero vamos a multiplicar por la jerarquía de operaciones pero más que eso es porque queremos saber el total de los billetes y al final luego sumarlo o sea la jerarquía de operaciones nos da la respuesta prácticamente ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿sí quedó claro? lo podemos repetir si gustan creo que Fabián acaba de entrar y Nicole también si no, no se preocupen y seguimos en los siguientes ejercicios también le van a entender no se preocupen ¿alguna duda? ¿todo bien? ok si no yo creo que quedó todo claro y vamos a seguir ahora vamos a ver las operaciones con fracciones las operaciones con fracciones son las mismas suma, resta, multiplicación y división solo que hay que ver ciertos casos o sea ¿qué ocurre con las fracciones? la primera es la suma de fracciones y se hace de esta manera como son de denominador diferente lo de arriba es el numerador y lo de abajo es el denominador como son de denominadores diferentes tenemos que hacer este método tenemos que obtener un nuevo denominador ¿y cómo se obtiene? multiplicando los denominadores de abajo y ahora ¿cómo obtenemos los nuevos numeradores? multiplicando de manera cruzada el numerador con el denominador y el denominador con el numerador para obtener los nuevos numeradores este y este vamos a verlo en un ejemplo así siempre en los ejemplos queda más claro tenemos tres cuartos más dos quintos obviamente son denominadores diferentes por lo tanto tenemos que obtener un nuevo denominador ¿cómo se ocurre? pues es multiplicar cuatro por cinco veinte luego ¿qué hacemos? multiplicar de manera cruzada tres por cinco quince y de manera cruzada otra vez cuatro por dos ocho y ahora sí los podemos sumar porque tienen el mismo denominador quince más ocho veintitrés veintitrés veinteavos ¿alguna duda en la suma de fracciones? ¿todo bien? todo bien ok perfecto muchas gracias ahora para la resta es exactamente lo mismo el mismo procedimiento solo que acá cambia el signo de ahí es exactamente lo mismo obtenemos un nuevo denominador cuatro por cinco veinte y ahora tres por cinco quince menos en esta parte se coloca el menos porque estamos sacando el menos de esta fracción que es esto aunque lo estamos multiplicando así en esta parte siempre va a ir el menos en caso contrario donde el menos estuviera acá y acá fuera positivo aquí sí cambia ponemos el menos en el primer número y el más en el otro ¿queda claro esta parte? el procedimiento es el mismo solo hay que tener cuidado donde colocamos el signo menos y depende de donde se encuentren las fracciones vamos a ver la multiplicación de fracciones está muy sencillo en la multiplicación de fracciones solo multiplicamos lo de arriba con lo de arriba numerador con numerador y lo de abajo con lo de abajo denominador con denominador y así obtenemos la nueva fracción como este ejemplo tres cuartos por dos quintos tres por dos seis y cuatro por cinco veinte y esto también se puede simplificar ¿cómo podemos simplificar fracciones? dividiendo por el mismo número arriba y abajo por ejemplo seis es divisible entre tres pero veinte no es divisible entre tres por eso se tiene que hacer entre dos entre un número que sea divisible entre el numerador y el denominador ¿y cuál es ese número? el dos seis entre dos tres veinte entre dos diez y son fracciones equivalentes porque a los dos al de arriba y al de abajo se les está aplicando la misma operación solo se puede aplicar con divisiones y multiplicaciones no sumas y restas ahora tenemos la división de fracciones igual es muy parecida a la multiplicación de que es sencilla solo que ahora cambia se multiplica lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba y ya es la multiplicación cruzada se multiplica a por d a d y se coloca arriba y b por c b c que se coloca abajo también es aplicable la ley de la torta ley del sándwich ley de los opuestos hasta ley de la mariposa creo que la conocen o me han contado de que yo la conozco como ley de la mariposa cuando se aplica esta ley la ley de los opuestos o ley de la torta cuando tenemos una fracción arriba de otra acá es y van a ver que es prácticamente lo mismo solo que es más sencillo de visualizar porque acá podemos multiplicar así cruzado sin embargo si está de esta forma una arriba de otra no podemos decir como que así cruzado porque entonces cuál es tu cruzado sino que se visualiza de esta manera los extremos con los extremos o sea los de hasta arriba con el de hasta abajo y los internos con el interno se le dice ley de la torta ley del sándwich porque también la conocen como el pan con el pan o sea los extremos este es el pan del sándwich y este es el relleno del sándwich es por eso que también le dicen así y cómo queda los extremos quedan arriba en el numerador y los y los de internos quedan abajo en el denominador a por d queda arriba y b por c queda abajo es lo mismo es el mismo procedimiento solo que visualizado de diferente manera ¿alguna duda con esta con la división? ¿todo bien? todo bien perfecto ahora vamos a ver este ejemplo acuérdense acá es división es multiplicación cruzada y nos queda 3 por 5 15 y multiplicación cruzada también 4 por 2 8 8 muy bien ahora vamos a hacer estos ejercicios con todo aplicando todo lo que hemos visto ahorita les voy a dar igual unos minutitos para hacerlo y recuerden la jerarquía de operaciones se aplica en todos los conceptos de las matemáticas es decir acá también aplicamos jerarquía de operaciones igual les doy unos minutitos y lo empiezan a resolver y luego ya lo empiezo a resolver sergio entonces se pasa se Gracias. ¿Cómo van? ¿Alguna duda? Acuérdense que acá los números enteros se pueden expresar como fracciones, igual 2 se puede expresar como 2 enteros, entonces sería 2 entre 1, porque cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Así que voy a empezar a resolverlo. Aquí colocamos un 1, aquí también un 1, si se les hace más fácil de visualizar. Y vamos a resolver por paréntesis, o sea, todo lo que está dentro del paréntesis va primero por la jerarquía de operaciones que acabamos de ver. Lo voy a poner acá. Entonces acuérdense, los denominadores se multiplican para obtener un nuevo denominador. 3 por 1, 3. 5 por 1, 5. Menos 3 por 2, 6. Y aquí pasa lo mismo. 4 por 1, 4. 9 por 1, 9. Más 4 por 3, 12. Ajá, muy bien. Menos 8 entre... Bueno, ahí ya lo voy a poner. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. 7 por 4. 7 por 4 es 28 también. Ajá, 28. Debe sería más 28. Ok, perfecto. Alguien ya me mandó la respuesta correcta. Ámbar, ahorita lo checamos. Qué bueno que ya lo obtuviste. Más 28. Y solo me falta entre 2 por 1, 2. 1 por 1, 1. Menos 10. Muy bien, vamos a ver cuánto nos da. Acá nos da un tercio que multiplica a 21 cuartos menos... Ay, voy a borrar esto. Menos 36 séptimos que multiplica a menos 9 medios. Ahora, la multiplicación de fracciones es muy fácil porque es lo de arriba con lo de arriba por lo de abajo con lo de abajo. Y aquí nos diera 21 doceavos menos 36 por 9. 324 entre... Ya ni sé qué número es. Creo que era 2. Ajá. Entre 14. Muy bien. Ahora, este resta de fracciones. Entonces, multiplicamos 12 por 14. 168. Y multiplicamos 21 por 14. En este caso, aquí se me pasó a decir que suma. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. 294 más... 12 por 324. Entonces, queda 3.888 más 2.094 es igual a 4.182 entre 168. Esto podemos ver que se puede simplificar. ¿Por qué? Porque el numerador con el denominador son números pares. Y como son números pares, podemos dividirlo entre 2 y dividirlo entre 2. y entonces nos queda 2.091 entre 168 entre 2, 84. Ajá. Debe de quedar así. A ver, AMBAR te dio algo similar, pero creo que hicimos algo diferente en el procedimiento. ¿Me puedes indicar qué parte hiciste diferente? Y si yo lo tengo mal o tú lo tienes mal, para que lo revisemos. Ah, ok. Ok, ok, ok. Déjame ver. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque acá todavía se puede simplificar. Aquí dividimos entre 3 y aquí dividimos entre 3. Entonces nos queda, la respuesta correcta es 697 entre, 84 entre 3, entre 28. Esta es la respuesta correcta. Y sí, muy bien, AMBAR, te dio exactamente lo mismo. ¿Alguna duda? ¿A todos les dio lo mismo en esta operación? ¿Todo bien? Karen, Fabián, Aidet, Jimena y Claudia. ¿Todo bien? Ah, sí. Ok, perfecto. Ya en la otra, en esta voy a ir un poquito más lento. Pero en esta, sí se entendió muy bien. Perfecto. La voy a borrar para tener espacio para hacer la otra. Igual, si pueden resolverla, la voy a empezar a resolver, pero si ya la resolvieron estaría perfecto. Bueno, les voy a dar un poquito de tiempo, solo voy a explicar algo. Lo único que no expliqué para resolver esto es qué pasa con las potencias en una fracción. Lo que ocurre es que tenemos acá dos tercios elevado al cubo. Lo que ocurre con este exponente es que afecta al numerador y al denominador. O sea, se eleva lo que está arriba y se eleva lo que está abajo por el mismo exponente. Eso es lo que ocurre nada más. Entonces, lo dejo ahí. Igual, les doy unos minutitos para que lo empiecen a resolver. Y ya voy a ir más lento. Ya a partir de hoy, en las otras clases también voy a ir un poquito más lento para que la entiendan bien. Y acuérdense, esta parte no lo vimos en las reglas porque sale un poquito más específico. Y esto ya se ve más a detalle en el curso normal. Igual, porque en el curso normal son tres horas y son dos semanas que se ven matemáticas. Aparte de las otras materias. Y aquí en el curso gratuito de matemáticas es una hora y nada más una semana. Es por eso que vamos un poquito más rápido para que se puedan ver todos los temas principales, pero más a detalle y un poquito más lento y tal vez más igual, igual de explicado, pero si no que más a detalle pues sí en el curso normal por si les interesa también. Entonces, les doy dos minutitos para que lo resuelvan y ya lo empiezo a explicar. Gracias. 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 Vamos a resolverlo de una vez. Como ya les expliqué, el exponente que está fuera de la fracción afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, acá nos queda 2 al cubo 8 entre 3 al cubo 27. entre 5 cuartos al cuadrado. Entonces, sería 5 por 5 25 entre 4 por 4 16. Como es división, se hace de manera cruzada. Numerador por denominador y denominador por numerador. Entonces, nos queda, vamos a ver con la calculadora, 8 por 16 es igual a 128 27 por 25 675. Esta es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver si se puede simplificar. Creo que no se puede simplificar porque 675 no tiene mitad, pero sí tiene quinta. Vamos a ver. Creo que así lo podemos dejar. Sí, así lo vamos a dejar. Solo si alguien me dice si se puede simplificar, estaría perfecto. Y a todos les dio lo mismo, todos entendieron o lo vuelvo a explicar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Sí, ok. Todos los demás, Ámbar, Fabián, Aidet, Jimena, ¿todo bien? Claudia, ¿todo bien? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver. Este es, ya son los últimos ejercicios. Uy, pensé que me había pasado más. Y ya terminaríamos con la clase del día de hoy. Vamos a ver. Igual, a ver, Fabián, ¿sí puedes activar tu audio? ¿Será que nos puedes leer el ejercicio, por favor? Sí, ¿cuál es el valor de un medio, de tres cuartos, de cuatro quintos, de cinco sextos, de seis séptimos, de siete octavos, de ocho novenos, de nueve décimos, de mil? Ok, perfecto. En este tipo de ejercicios que son más textuales, nosotros tenemos que saber interpretar qué nos pide. Es por eso que vimos los ejercicios anteriores, para ver, para leerlo con detenimiento, identificar las operaciones que tenemos que realizar para alcanzar el resultado. En este caso que nos pide, nos pide el valor de todo esto de mil. Entonces sería mil por, ahí me gusta poner el por como un puntito, ustedes lo pueden poner como X o entre paréntesis. ¿Qué nos pide primero? Nos pide un medio, luego que nos pide dos tercios, tres cuartos, y etcétera, etcétera. Ajá, es hasta acá, es hasta nueve décimos. Ahora podemos poner todo esto en la calculadora, sin embargo, para el examen de admisión no van a tener calculadora científica, van a tener únicamente una calculadora normal. Otra cosa que podemos hacer es darnos cuenta que podemos eliminar ciertos números, podemos eliminar el 2 de acá con este 2, ¿por qué podemos hacer esto? Porque son operaciones opuestas, una está multiplicando y otra está dividiendo, entonces se anulan como el 3 de acá, este 3 está multiplicando y este 3 está dividiendo, es por eso que podemos eliminar todas estas operaciones o números que se anulan y nos quedamos así. ¿Qué fue lo único que no eliminamos? El 1 de arriba y el 10 de arriba, de abajo. Entonces la respuesta es 1000 por un décimo y cuánto es la respuesta correcta es 100. ¿Se entendió el por qué eliminamos los demás números y el procedimiento? En sí, las operaciones que se les aplican está sencillo, lo único difícil es identificar eso. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, mira, en este caso se eliminaron porque están haciendo operaciones opuestas. ¿Qué pasaría si yo te digo que tienes tres galletas? Estas tres galletas las vas a repartir entre tres personas y alguien más te va a dar cuatro veces las galletas que tú tienes. Entonces acá quieres saber cuántas galletas le va a quedar a cada persona. ¿Qué ocurre? Este tres que son las galletas que tenías primero con este tres que se está dividiendo se van a anular. ¿Por qué? Porque están haciendo operaciones opuestas. Este multiplica y este divide. Entonces la respuesta es que a cada persona le toca cuatro galletas. Vamos a realizarlo sin eliminarlo. ¿Qué te dije? Que tienes tres galletas vas a repartir entre tres personas y alguien va a cuatriplicar las galletas o te va a dar cuatro veces más galletas de las que te corresponda. Tres por cuatro doce doce entre tres da cuatro. Es eso nos estamos ahorrando ese procedimiento porque rápidamente podemos identificar que las podemos eliminar y es eso nos ahorramos pasos y se elimina porque son operaciones opuestas. ¿Sí queda claro Karen? Pero en el ejercicio solo está multiplicando Ah sí pero tienes la división que es la fracción porque una fracción vamos a ver se puede interpretar de esa manera que lo de arriba el numerador multiplica y lo de abajo divide sería por ejemplo un medio por dos cuartos digamos es esto ¿Qué va a pasar aquí? Estamos haciendo multiplicación entonces es uno por dos dos ay lo siento está muy feo mi mouse ahorita ajá entonces sería uno por dos dos y dos por cuatro ocho dos octavos ¿a cuánto equivale? equivale a un cuarto y esta es la respuesta y sabes cómo podemos encontrar esa respuesta aparte eliminando este dos con este dos y cuánto nos queda nos queda un cuarto es eso es exactamente eso no sé si ya lo ubicaste Karen ok perfecto muy bien vamos a continuar ya con el último ejercicio bueno los últimos dos ejercicios voy a tachar la respuesta correcta bueno ni es la respuesta correcta así que no se preocupen dice María se ha gastado un tercio del dinero que le dieron sus abuelos en comprar sabritas también se gastó un noveno del dinero en comprar un refresco y dos quintos en comprar una galleta ¿qué fracción de su dinero se ha gastado María? imaginemos que todo el dinero que le dieron sus abuelos es un entero de este entero María se gastó un tercio es decir vamos a restarlo porque es dinero perdido o sea dinero ya gastado también se gastó un noveno de todo el dinero y también se gastó dos quintos es por esto que las divisiones o las operaciones son restas vamos a hacer la primera uno entre dos entre un tercio la respuesta son dos tercios ahora dos tercios menos un noveno podemos hacer como vimos los pasos que es sacar el nuevo denominador veintisiete dos por nueve dieciocho menos tres es igual a quince veintisiete agos menos dos quintos es igual a déjame ver sería veintisiete por cinco ciento treinta y cinco de quince por cinco setenta y cinco menos veintisiete por dos cincuenta y cuatro entonces tenemos al final setenta y cinco menos cincuenta y cuatro tenemos veintiún ciento treinta y cinco avos esto lo podemos obtener lo podemos simplificar a siete cuarenta y cinco avos si queda claro por qué por qué de todo este procedimiento aquí si fue un poquito más rápido por el tiempo porque ya menos se va a acabar el tiempo y si quiero que veamos todos los ejercicios si quedó claro lo más importante es identificar qué operaciones son y en este caso es operación de resta porque estamos restando del entero o sea del todo el dinero que les dieron estamos restando las fracciones que se fue gastando alguna duda todo bien ok perfecto gracias gracias y finalmente tenemos este dice pedrito compró tortillas y le costó un dieciséisavo de lo que le dio su mamá gastó esto en huevo y esto en arroz luego apostó un tercio de lo que le sobraba pues y finalmente dice qué fracción regresó a su mamá del dinero total pues tenemos lo mismo tenemos un entero menos un dieciséis menos tres novenos menos un quinto hasta aquí vamos a resolverlo y luego ya vamos a ver qué pasa con lo que apostó entonces acá sería cinco sextos menos tres novenos es igual a cincuenta y cuatro cuarenta y cinco menos dieciocho entonces queda veintisiete cincuenta y cuatroavos menos tres no menos un quinto perdón y nos queda doscientos setenta menos veintisiete por cinco ciento treinta y cinco menos cincuenta y cuatro y tenemos ochenta y uno doscientos setenta ajá esto es lo que se gastó bueno lo podemos simplificar también lo podemos simplificar entre entre nueve nos queda nueve décimo nueve treinta nueve treintayavos que nos queda como tres décimos entonces hasta acá vamos bien ¿verdad? todo lo que se sobró lo que le sobra a Pedrito son tres décimos tres décimos de lo que le dio su mamá sin embargo luego Pedrito se topó con sus amigos y apostó un tercio de lo que le sobraba ¿cuánto es un tercio de tres décimos? sería tres décimos por ajá por un tercio ¿cuánto es? es un décimo ¿por qué? porque acá igual podemos eliminar este tres con este tres y nos queda un décimo como esto apostó lo vamos a restar sería tres décimos menos un décimo y entonces el dinero que le regresó Pedrito a su mamá son dos décimos esta es la respuesta correcta todo esto se resuelve primero restando hasta encontrar el tres décimos que es el dinero que le sobra y luego la operación cambia porque dijo que apostó un tercio entonces es multiplicación esto fue lo que apostó Pedrito y entonces lo que le regresó a su mamá es la cantidad que le sobró menos la cantidad que apostó es decir tres décimos menos un décimo le regresó dos décimos ¿alguna duda? ¿todo bien? ¿si se entendió el procedimiento? ¿sí? Karen Ámbar Fabián Jimena Aidet ¿todo bien? ¿sí? ¿todo bien? ¿chicos? ¿alguna duda? ok sí muy bien Ámbar muchas gracias entonces ya con eso terminamos la clase del día de hoy y mañana los espero nuevamente a las clases gratuitas de matemáticas para ver el tema de álgebra igual si alguien ya se pueden inscribir al curso normal desde ahorita si alguien gusta inscribirse pueden decirlo a la persona que les contactó y les mandó el link para esta clase y también pensamos abrir grupos o clases especiales de matemáticas o sea viendo los mismos contenidos del curso ajá está grabada la clase viendo los mismos contenidos del curso pero únicamente de matemáticas en este caso sería una hora diaria y de puro matemáticas sería de 8 a 9 también si están interesados únicamente en el curso de matemáticas o en todo el curso se pueden contactar con la persona que los mandó y pedir la información hay diferentes paquetes que van desde únicamente clases sabatinas hasta las presenciales que son prácticamente de lunes a sábado cualquier otra duda ya sería con la persona que los refirió y eso sería todo de mi parte por el día de hoy nos estaríamos viendo el día de mañana cuídense mucho chicos bye ojalá que hayan aprendido bastante hasta luego bye cuídense hasta luego hasta luego gracias profesor sí chau chau